Bienvenidos a Mango, el sistema de monitoreo alimentario y nutricional de la Gobernación de Cundinamarca. Una de las metas principales del Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más y del Gobernador Jorge Emilio Reyángel es disminuir la desnutrición aguda en menores de 5 años y las muertes por esta causa. Y como parte de las acciones de prevención, la Secretaría de Salud, con asesoría de la Secretaría de las TIC, creó esta novedosa herramienta para monitorear el estado nutricional de los habitantes del departamento y con esta información, mejorar el bienestar de vida de los cundinamarqueses. Mango tiene dos herramientas. La primera es el aplicativo cliente, que permite ingresar información desde los hospitales públicos, IPS privadas, alcaldías y colegios, entre otros. La segunda es una aplicación web. El objetivo principal de Mango es identificar a la población con riesgo de desnutrición o exceso de peso, realizar seguimientos y articular acciones con estrategias como APS, Atención Primaria en Salud y AMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia, IEPI, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, Maternidad Segura y con instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las EPS y los programas nutricionales de entidades públicas y privadas. La prioridad de Mango es la salud de todos los habitantes de Cundinamarca. Gracias por ver el video.